Hoy ya entrenaron 11 de los 23 convocados, yo me pregunto qué tanto puede hacer un técnico que hoy recibió a 11 de 23, mañana día 19, vamos a suponer que ya llegaron todos, hechos pedazos algunos de ellos que vienen volando de sus respectivos equipos europeos, van a llegar con 11, 12 horas de avión, el 20 van a visitar la cancha del estadio y el 21 es el partido, pues creo que no tiene muchas posibilidades Jaime Lozano de expresar su manera de afrontar estos compromisos, más allá que lo siente en un salón y en un pizarrón les explique qué quiere, dudo mucho que pueda transmitirles en la práctica la manera de jugar, pero este es un tema que atañe a todas las elecciones y cuando algunos de los integrantes, que en este caso los seleccionados mexicanos, cosa del destino, tuvieron casi todos un muy buen fin de semana, César Montes, leía yo crónicas, pues lo tachaban como el mejor jugador de su equipo, que festejó un triunfo como si fuese un título, ganó el Almería y lo festejaban como si hubiese ganado un título, fue muy buen partido también de Johan Vázquez, si lo verás a tú no me dejarás mentir contra la Juve, sacaron un empate valiosísimo, que también el Genoa festejaba, porque con eso prácticamente ya amarran la permanencia en la Serie A del Calcho, fue un gran fin de semana para este chavo de las palmas del Barcelona, ¿cómo se llama este chico? El de los pelos rojos. Araujo. Araujo, que es méxico-americano, dicen que fue muy buena semana para Edson Álvarez, yo no pude ver el partido, pero llegan embaladitos los jugadores de la selección mexicana, una cosa que es buen dato, pero yo sí considero que es un trabajo muy difícil para cualquier técnico de una selección, más allá de hacer grupo, de tenerlos bien, de sentarlos en el café de la tarde a ver ahí algún video de los rivales, no creo que se pueda hacer mucho en realidad, pero bueno, ya veremos.